Con más alegría y para más corazones Es el conjunto dulce corazón de Cilindres Ciguasancas Cerro Blancón déjame pasar a las cuatro de la madrugada Estoy llevando a mi paisanita que es el que sepa su padre y su madre De dónde vente déjame pasar a acompañada con mi achapina Solo tú sabes que estoy llevando mi punto a mi lado mi fiel compañera Para los hermosos pueblos de Ciguasancas Para que bailen y gocen estos corazones enamorados Así Cerro Blancón déjame pasar a las cuatro de la madrugada Estoy llevando a mi paisanita que es el que sepa su padre y su madre Que yo te vendré déjame pasar a acompañada con mi achapina Solo tú sabes que estoy llevando mi punto a mi lado mi fiel compañera Ay achapina ven conmigo junto a mi lado tu gozarás Y a tu papita y a tu manita junto conmigo te olvidarás Ay achapina ven conmigo junto a mi lado tu gozarás Y a tu papita y a tu manita junto conmigo te olvidarás Música Y a Chapina ven a bailar junto conmigo Música Olvida a tu padre y tu madre Vas a la vida, vas a la vida Así como tu novio wee o ginger honorio ¡Hora! 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 Y los amigos de la molinera Helmi, por si vas toda la vida ¡Vamos señora Isabel Reyes e hijos! Leili y Margie Puigza Reyes ¡Una más! ¡Ahí, ahí! Edgar Jara Bermúdez ¡Zapacadito! ¡Zapacadito! ¡Qué buena Jara! ¡Hasta más! ¡Dale! 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 ¡Gosa! 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 ¡Esto es vida! ¡Dale! 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 ¡Dale